Nuevas de Paz, generaciones en su presencia. Por toda mi vida, oh Señor te alabaré. Pues mi aire es tu vida, nunca yo me cansaré. Puedo oír tu tierna voz, que es más dulce que la miel. Que me saca de esta prueba, y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, más tu amor me calcó. Tú das orden a las estrellas, y al mar pones tus límites. Yo me siento tan segura, de tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojos, ni puertas, que se cierren delante de tu voz. No hay dolencias, ni culpas, que queden en pie delante de ti. La tempestad, se calma, en la luz de aquel que todo lo creó. Pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. No hay dolencias, ni culpas, que queden en pie delante de tu voz. No hay cerrojos, ni puertas, ni puertas, que se cierren delante de tu voz. No hay dolencias, ni culpas, ni culpas, que queden en pie delante de ti. La tempestad, se calma, en la luz de aquel que todo lo creó. Pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. No hay cerrojos, ni puertas, ni puertas, que queden en pie delante de tu voz. La tempestad, se calma, en la luz de aquel que todo lo creó. Pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen.